No necesito otra canción, mirar tu corazón Solo hay unos recuerdos que se han vuelto en otra dirección El primer beso, el primer sueño que te regaló La tierra, el sol, la luna, lo cambiaba todo por tu amor Y luego nunca salió el sol, la luna se ocultó La tierra no quería saber nada de nosotros dos Y al primer beso le sigue otro más y no logró Descolgarnos del mundo, en un segundo no hay pasión El tiempo pasará y también pasaré de tus huevos El viento soplará y con él será solo un recuerdo No es el momento en que podré decir ya no te quiero No, hoy no estoy en esa posición, no sé decirte Una guitarra en un sillón recordando tu voz No puede hablar de nada si el aburrimiento le venció Y ahora que una botella a tu puesto ocupó La dinámica está mojada entre litros de alcohol Tu príncipe azul no llegó y dime qué pinto yo Me pido las historias que te inventas sin una razón Que no tengo tu estilo, que una entre los dos Solo queda lo malo y de lo malo lo peor El tiempo pasará y también pasaré de tus huevos El viento soplará y con él será solo un recuerdo No es el momento en que podré decir ya no te quiero No, hoy no estoy en esa posición, no sé decirte adiós El tiempo pasará y también pasaré de tus huevos El viento soplará y con él será solo un recuerdo No es el momento en que podré decir ya no te quiero No, hoy no estoy en esa posición, no sé decirte adiós No, hoy no estoy en esa posición, no sé si es Salve el amor No, hoy no estoy en esa posición, no sé si es Lo en esta posición, no sé si es